Yo creo que cuando lleguen los indultos tienen su procedimiento y es lo que hay que esperar. Ahora lo que conocemos es el fallo, no conocemos la sentencia. Sabemos que la sentencia por la que hemos conocido hay diferencia de posición por parte de los jueces, donde ha habido una votación que hay 3-2, creo que ha sido la posición final a la hora de la sentencia. Yo creo que tenemos que esperar a conocer, integrar la sentencia y luego cada procedimiento tiene su proceso. ¿Usted sería partidario del indulto? Digo que cada procedimiento tiene su proceso y habrá que conocerlo. ¿Cree que un indulto podría perjudicarles a ustedes en un periodo electoral? Lo que creo que es injusta la sentencia que tienen Griñán y Chávez.